Estamos grabando. Buenos días, chicos. Espero que estén muy bien. Listo y dispuestos para esta clase. Como les dije, vamos a ocupar tres materiales el día de hoy. Vamos a ocupar la pelotita, el palo de escoba. Yo voy a ocupar una barra que está un poquito más pesada que un palo de escoba. Esas barras de pesa. Una de estas. También voy a ocupar, en vez de... De un kilo de arroz. Un kilo voy a ocupar. Voy a ocupar estas pesitas. Estos discos. Les voy a pedir, por favor, que apague los micrófonos a los que tienen el micrófono activado. El Tomás está apuro hablando y nos desconcentra. Ya. Micrófono apagado para el Tomás. Se lo apague yo. Ya. Vamos a partir, entonces, con el calentamiento ojalá dejen su cámara enfocada para que se vea el cuerpo completo, así como está el Ignacio. Ya. No podemos perder más. Vamos a partir nomás. Vayan a buscar el agua y comenzamos. Se ponen de pie. ¿Me ven? Hagan una seña. Si me ven. ¿Me ven bien? Bien. A ver, la Noeli siempre está atenta. ¿Me ven bien, Noeli? Sí, ya. Si la Noeli me ve bien, todos me ven bien. Ya. Partimos, entonces, moviendo nuestro cuello en círculos. Moviendo el cuello en círculos. Excelente. Excelente. Los materiales, por mientras, déjenlos en el suelo, déjenlos en un lado que no moleste. Excelente. Al otro lado, moviendo el cuello al otro lado. Muy bien. 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 Los brazos para mover la articulación del hombro. Muy bien. Muy bien. excelente. Para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Los codos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Moviendo las muñecas. Las muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Moviendo los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy a poner un poquito este banquito que tengo acá. Voy a apuntar la cámara un poco más abajo. Ya. Ahí sí. Y vamos a... El primer objeto que vamos a jugar va a ser nuestro palo de escoba. El palo de escoba. Si no tiene palo de escoba, lo puede hacer sin palo de escoba igual. ¿Ya? Vamos a poner el palo de escoba así, frente a nosotros. Lo bajo, lo dejo frente a mí. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a poner un poquito esto. Ahí. Frente a mí. ¿Ya? Ahí. Sin pisarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... A trotar adelante y atrás. Doy dos pasos adelante, dos pasos atrás. Durante un minuto. A partir de ahora... Ya. Así viene. Moviendo los brazos. Ya. Un minuto. Toma el tiempo. Empezó a correr el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Muy bien. Vamos. Más rapidez, más rapidez. Vamos, Ignacio. Más rapidez. Mueve los brazos, Ignacio. Mueve los brazos también. Exacto. Muy bien. Vamos, Agane. Vamos, Agane. Muy bien, Agane. ¿Quién Dabner? ¿Quién Aymara? ¿Quién Tomás? ¿Quién Johan? ¿Quién Christopher? Excelente. Si tienen cualquier duda del ejercicio, me tienen que preguntar. Alguien me dice que se queda pegado, pero lo voy a intentar igual. Escuchando. Vamos, adelante, atrás, adelante, atrás. Ya, tiempo. Tiempo, pare. Ya. Ahora, ahora lo mismo, pero va a ser salto. Salto adelante, salto atrás. Salto adelante, salto atrás. Salto adelante, salto atrás. Con los pies juntos. ¿Ya? Salto adelante, salto atrás. Salto adelante, salto atrás. Durante un minuto. A partir de ahora, ya. Parta. Excelente. Los miro. Muy bien. Lo más importante es que haya una sonrisa en la cara. Vamos. Eso. Vamos. Excelente. Muy bien. Vamos, tomás más rápido. Más rápido, Tomás. Muy lento. Vamos. Saquen toda la garra que tienen dentro. Toda la energía que tienen guardada. Vamos. Excelente. Ya. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Levanten la mano que está cansado. Ya. A tomar agua. A tomar agua, a tomar agua. Descansa un poquito. Ya. Ya. Último ejercicio del calentamiento. El palo de escoba ahora. Lo pone. Así. Mire. Apuntando adelante. Así. Lo tengo a mi lado. Acá está. Lo estoy pegando con el pie. Ya. Ahora, ¿qué va a hacer? Igual que el primer ejercicio. Marco dos veces en cada lado. Pero ahora, en vez de ir adelante atrás, voy a mi derecha y a mi izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Levantando las rodillas y moviendo los brazos. ¿Ya? Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Un minuto. A partir de ahora, ya. Parta. Vamos. Excelente. Este curso de la UN7, estamos participando menos el PRO del Free Fire. Oye, que no tenemos imagen. Vamos, 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 vamos. Vamos. Un minuto, un minuto. Aumentemos el ritmo cardíaco. Muy bien, todos. Vamos, Darned. Vamos, Darned. ¿Qué le pasó? Ahí sí. Mueve los brazos, Christopher. Mueve los brazos, mueve los brazos. Vamos, todavía queda, todavía queda. Vamos, vamos. Ya da tiempo, descanse. Descanse, tome agua. ¿Cómo están los latidos del corazón? ¿Están arriba? ¿O están abajo? ¿Cómo están? Arriba. Arriba. Muy bien. Así tenés que estar. Bien arriba. Ya. Chicos, como les contaba, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con la pelotita. Igual que la otra clase es la habilidad motrice. Pero no nos vamos a enfocar tanto en eso. También vamos a hacer ejercicios de fuerza, ¿ya? Ejercicios de fuerza con su propio peso corporal y también con los kilos de arroz que trajeron, los kilos de lenteja, ¿ya? Ahora vamos a partir con la pelotita primero, ¿ya? O sea, necesito que me digan si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono y preguntarme durante el transcurso del ejercicio. Pero no se queden con dudas, ¿ya? Lo importante es hacer bien los ejercicios para evitar las lesiones. Si estoy haciendo un ejercicio mal, me voy a lesionar. Si lo estoy haciendo bien, voy a fortalecer mi músculo, ¿ya? Así que cualquier pregunta me la hacen no más, ¿vale? Háganme una seña, para saber que me están escuchando. ¿Quién es el profesor? Dígame. Yo no tengo una duda, porque aquí tengo que poner el palo en cover, pero no se van a dejar el chiqueto. Déjenlo en un rincón ahora, si no lo vamos a jugar. Pero cuando haga los ejercicios y si el palo le molesta, mejor no lo cubre. Háganlo sin palo, ¿ya? Sí, eso es lo que está haciendo. Ya, muy bien. Ya, entonces la pelotita. Vamos a partir con la pelotita. Ojalá que todos tengan una pelota más o menos chica, como la que tiene el Johan, el Chris. A ver, muéstrame su pelotita. Muéstrame, muéstrame. Muéstrame la cámara, sí. Saluden, saluden, saluden. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio es mano derecha. Solamente con la mano derecha. Lanzo la pelota y la tomo. Lanzo 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 y la tomo. Vamos. Dale. Hasta que yo diga que paren. Vamos. Muy bien. Muy bien. Lanzé. Lanzé. Lo estoy mirando. El mismo ejercicio. Cambia de mano ahora. La otra mano. La otra mano. La izquierda ahora. Eso. La Noelia tiene frío parece. Se mete una mano en el bolsillo. Bien. Excelente. Vamos, Ignacio. Vamos, Ignacio. Mano izquierda. Ya. Ahora. Mano derecha, mano izquierda. Mano derecha, mano izquierda. Vamos. Cambiando de mano. No. Están todos unos maravaristas ya. La primera clase a todos se les cae a la pelota. Muy bien. Más arriba hay Mara. ¿Ves? Mientras más arriba, más tengo tiempo para pensar qué es lo que tengo que hacer. Mira. La lanzo. Puedo aplaudir. Venga. La lanzo. Aplaudo. A ver quién puede hacer esto. Bien. Bien, Noelia. Se le cae la pelota por mirar. Ya. Bien. Bien. Vamos. Lanzo. Aplaudo. Lanzo. Aplaudo. Miren. Me toco la cara y la agarro. Me toco la cara y la agarro. Me toco la cara y la agarro. Me toco la guatita y la agarro. Bien. Excelente. Ya. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Muéstrame con su dedito si van bien, si van mal, si tienen alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cris? ¿Todo bien? Ya. Bien. ¿Tomás? ¿Todo bien? Ahora vamos a enseñar con la mano. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hay que reírse. Hay que reírse. Hay que estar triste. Ya. Entre medio de las piernas. Entre medio de las piernas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buena, buena. Excelente. Excelente, excelente. La imbada desapareció. ¿Hasta ahí? Ya, ahí está. Yo pensé que se había ido. Ya. Ya. Muy bien. Ya. Dejamos, guardamos la pelotita ahora. la dejamos para el final y nos vamos al trabajo donde vamos a sufrir hoy ya vamos a sufrir voy a bajar en el computador al suelo vamos a hacer ejercicio con nuestros pesos vamos a hacer una serie de ejercicios y cada vez que terminen los ejercicios en vez de descansar vamos a hacer una plancha ¿se acuerdan cuál es la plancha? esa que está haciendo el yoga apoyarse así con los codos me apoyo con los codos a ver me voy a poner más atrás voy a poner en diagonal para verme mejor voy a mover la cámara tengo un segundo punto de la tecnología me está superando la plancha cuando yo me ponía así con los codos y estirado ya esa es la plancha para que se acuerden bien ya ¿se acuerdan cuál era la plancha? hagamos una seña ¿sí? ¿sí? ya pongan cara de sufrimiento antes de sufrir ya primer ejercicio entonces tomamos nuestro peso vamos a ir lentito para que lo hagan bien se van a sentar piernas cruzadas si quieren van a poner los brazos así como una doble B y el ejercicio es el siguiente es levantar y juntar con los brazos estirados arriba con los brazos estirados no así ni así ni así estirados ¿ya? lo vamos a hacer diez veces diez veces ¿ya? para lograr hacer las tres series vamos así entonces yo lo voy a hacer con un tres para que me vean uno dos tres uno dos punto arriba tres vamos Ignacio cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez dejamos nuestros pesos en el suelo y nos vamos de guatita a hacer la plancha la plancha la vamos a hacer durante doce segundos ¿ya? cuando yo diga ahora es porque todo tiene que estar listo ahora vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce el Ignacio nos lo está haciendo bien Ignacio te estoy mirando tienes que hacer los ejercicios bien ya siguiente ejercicio el primer ejercicio estuvimos trabajando nuestros hombros ahora vamos a trabajar nuestro pecho ¿ya? se sientan con las piernas cruzadas de nuevo piernas cruzadas y los pesos de nuevo acá al lado bien bien separados los brazos bien separados bien separados los brazos y los voy a juntar acá adelante ahora así pero no los codos no van pegados aquí van en el aire eso separo junto separo junto ¿ya? diez veces a partir de ahora ya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez dejo los precios en el suelo ¿qué pasó? pon fija una mira hay un botón que dice fijar hay un botón que dice fijar pantalla y fija la pantalla donde salgo yo nomás para que vea bien ya en esta posición ahora miren vamos a hacer otro tipo de plancha con las piernas estiradas sin tocar las rodillas del suelo Ignacio miren así con los brazos estirados sin tocar las rodillas del suelo Aymara levanta las rodillas eso ya y me voy a tocar los hombros doce veces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ya muy bien voy a estar en diagonal yo para no chocar con la muralla ahora se se apoya con la rodilla en el suelo la espalda derecha y vamos a levantar nuestros pesos así de forma lateral con los brazos estirados ya diez veces uno dos y tres uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ah me pasé de gran bien nomás me pasé de largo ya suelten un poquito los brazos ¿cómo van? ¿van bien o van mal? ya plancha de nuevo al suelito con los codos apoyados ahora con los codos apoyados apoyo los codos y estiro atrás pero somos diez ya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce mira la carne dice que se le queda pegado pero trata de hacer los ejercicios igual si es que no ve no importa que usted no se vea ya ya otro ejercicio con las pesas va a tomar ahora los dos kilos va a tomar los dos kilos en cada mano y va a ser así para un lado doblando la cadera con los codos levantados levante los codos eso sí bien vamos diez veces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya dejamos nuestros pesos al lado y vamos plancha de nuevo tocando los hombros de guatita vamos ya así y me toco los hombros doce veces uno dos tres cuatro cinco sin tocar las rodillas solo seis siete ocho nueve diez once doce ya este es nuestro primer descanso pueden tomar agua ahora primer descanso a tomar agua iañez acuérdate de apagar tu micrófono yañez acuérdate de apagar tu micrófono por su salud ¿Por qué estás sufriendo mucho? Mira, si en realidad a todos no sirve. Le sirve a ustedes, me sirve a mí. Yo sé que están cansados, pero es porque hay poca costumbre. Aprovecha y descansar. Yo creo que todos estamos con unos kilitos de más, así que a todos nos cuesta. Tío, tío, compárenme a mí. ¿Cómo se puede ver con ellos? No, pero si cada uno está con su propio peso, no hay que comparar. Aquí cada uno, como pueda, no. ¿Quién se acuerda cómo era el primer ejercicio? De lo que empezamos a hacer con peso. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Por un 7. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el primer ejercicio? ¿Qué hicimos con el peso? Era sentado. Sentado. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién quiere un 7? ¿Quién quiere un 7? No, ese no, ese no era. Ya, era ese así. Los brazos como W y junto arriba. Ese era el primero. Ya, vamos, 10 veces. Uno. Acuérdense, los codos en el aire. No apoyados ni una parte. Dander, no se apilla. Vamos, uno, dos, tres. Vamos, arriba estiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien, Ignacio. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Dejo las pesas al lado. Y nos vamos a la plancha. Plancha normal. Plancha normal. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Ya, sentarse. ¿Quién se acuerda del segundo ejercicio? Por un siete. A ver. ¿Quién se acuerda? Bien. El yoga será un siete. El del pecho. Primero estemos con el hombro. Ahora con el pecho. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ya. Regalo otro siete menos al Johan. Porque el Johan ya tiene uno. ¿Qué plancha viene ahora? ¿Qué plancha viene ahora? La del hombro ya. La dame se ganó el siete. La plancha de tocarse el hombro. Muy bien. Estamos recalando hoy día. Vamos. Vamos. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Ya. ¿Qué ejercicio viene ahora? ¿Quién se acuerda? El tercero. Por un siete. Vamos. Bien ahora. Ignacio. ¿Lo acuerdas? ¿No? El Johan se acuerda. ¿Cuál era Johan? Ya. El Tomás se acordó. Bien, Tomás. Se ganó el siete. Ya. Así. Con las pesas acá. En el pecho. Sin tocar con los codos. De un lado al otro. Vamos. Diez veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ya. Plancha normal. Plancha normal. Plan. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ignacio. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. El Ignacio sigue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y ahí, Ignacio. Ya. ¿Cuál viene ahora? ¿Quién se acuerda? ¿Qué? Uno. No. No. No, no, no. Bien, ahora. La elevación lateral. Así. Sí. Ya. Uno. Dos. Y tres. Vamos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ya. La última plancha tocándose los hombros. Última plancha tocándose los hombros. Vamos. El Ignacio que lo haga, o si no lo va a tener que hacer veinte veces. Vamos, Ignacio. Vamos. Tocándose los hombros. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Ya. Muy bien. Tomen agua. A tomar agua. Necesito impresiones hasta el momento. ¿Cómo van? Impresiones, impresiones. Da uno. No tantos. Yo estoy cansado. ¿Cómo van? Estoy respirando. Estoy respirando. ¿Puedes? ¿Puedes los brazos? Sí, vos. Estamos. Yo no me dieron ganas de comer completo. ¿Qué tal? Buenas respuestas. Se me dieron ganas de comer completo. Y clase de educación física. Ya. Les comento que vamos a seguir trabajando los brazos así. Por harto tiempo. Los brazos. Vamos a ir. Los brazos. Las piernas. Los brazos. Las piernas. Ya. Tomás. No nos pierdes. No nos pierdes. Tomás. Ya. Ya. Vamos a seguir ahora. Vamos a pasar. Vamos a hacer un poquito en las piernas. Un ejercicio. Y después vamos a hacer la flexibilidad. ¿Ya? Para que no olvidemos de los brazos un rato. Vamos a hacer una sentadilla con el palo de escoba. Así que necesito que busquen su palo de escoba. ¿Ya? ¿Ya? Van a firmar su palo de escoba con la mano derecha. Así. Parados. 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 ¿Ya? Y van a levantar la pierna derecha. Van a hacer equilibrio. O sea, su palo de escoba va a ser su pierna derecha. Voy a poner de lado para que se vea bien. Así. Ahí se ve mejor o no. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer 10 sentadillas con una pierna nomás. Así. Uno cortita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Cambio de brazo y cambio de pierna. Ahí. Cambio de brazo y cambio de pierna. Yañez. Apaga el micrófono, Yañez. Yañez. Y bajamos nuevamente diez veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Excelente. Guarden su palo de escoba nomás. Tomen su pelota. Su pelota, su pelota. Volvemos a la pelota. Ya estamos terminando. Los veo muy cansados. Separen las piernas. Levante los brazos arriba. Bien alto. No me veo mucho. Ahí sí. Ahí no. Levante bien alto, bien alto. Y cuente hasta diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es con la pelota, Johan. Siete, ocho, nueve, diez. Ya. Separen las piernas. Separen las piernas. Y con la pelota toque abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Mano derecha, hombro derecho. Mano derecha, hombro derecho. Voy a arreglar un poquito la cámara que está montando al suelo. Así. Mano derecha, hombro derecho. Y llevo el codo hacia atrás. Vamos. Quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Cambio de brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Cruzo el brazo derecho. Cruzo el brazo derecho y empujo con la mano izquierda hacia el pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mano derecha adelante y empujo los dedos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, y por último, la pelotita en la muralla. Con la mano derecha y con la mano izquierda me tomo el pie izquierdo. El Cris se puede firmar de la escalera si quiere. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, chicos, estamos llegando al final. Impresiones, impresiones, impresiones. Necesito que me digan cómo están, cómo terminaron. Vamos de a uno. La Danne primero. ¿Cómo le fue a la Danne? ¿Cómo está? ¿Cómo terminó? Bien. ¿Está más contento o está más triste? Contenta. Ya, qué bueno. Sí, pues los ejercicios nos dan energía y felicidad. Sí. Y mañana nos van a dar cansancia. Mañana vamos a estar cansados. Sí. ¿Ya? Y este mensaje va para todos. Es importante que después en el canal de YouTube revisen el video para que vean si estaban haciendo bien los ejercicios, para que el Ignacio vea que no estaba siguiendo la rutina como corresponde, que estamos preocupados del gato parece, no sé. ¿A qué le está pegando con un poco la hora? ¿Ya? Ah, está con una pesa, ya. Pero para que revisen sus ejercicios como lo hicieron. ¿Ya? La Noeli. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Bien? Se le cortaba así a veces la imagen, ¿o no? Sí. ¿Sí? Trata de buscar un lugar donde haya una ventana, no sé. Yo creo que por eso no te llega la señal, no sé. ¿Estás con un Wi-Fi o con un módem o con un celular? Con el módem. Con el módem. Claro. Quizá eso debe ser que el módem, la señal está muy encerrada. Ya, Christopher. ¿Cómo quedó? Muerto. Con la lengua afuera parece. Quedé bien cansado. Bien cansado. Quedé bien cansado. Ya. ¿Pero le gustó? Sí, me gustó. ¿Movió músculos que nunca había movido? Oh, se salió Chris. ¿La Cane? ¿La Cane? ¿La Cane, cómo está? Bien. ¿Se cansó? No se cansó. Lo pasó mal, lo pasó bien. ¿La pasó bien? ¿Bien? Ya, qué bueno. Muy bien. Ya. ¿El Ignacio? Sí. El más desordenado del curso. Quedó grabado. Quedó grabado, quedó grabado. ¿Cómo estuvo Ignacio? Estaba con flojera idea parece. No. ¿Y por qué está? Totalmente. Hicimos una ejercicio más porque no me vi que no me escuché bien. Está ahí desconectado. Ah, ya. Ya. Ya no importa. Vamos mejorando, ¿ya? Ya. Ya. ¿Yáñez? Ajá. Ajá. ¿Qué tiene que decir al respecto de la clase? Bueno, bueno, hace mucho tiempo que no hacía acienda física que no me hacían poner el tatami en el suelo. Ya, bien. Oye, Yany. El tatuco. Yany, este mensaje va para todo igual. Si quieren volver a hacer la rutina, descansen un día y después vuelven a ver el video de nuevo y la hacen. ¿Ya? Así se van acostumbrando al ejercicio. Ya, vayan haciéndolo día por medio. Día por medio. Día por medio. ¿Ya? ¿Está Aymara? ¿Cómo te fue Aymara? Bien. ¿Bien? ¿Te cansaste o no? Sí. ¿Sí? Ya. Oye, lo mismo. Revisa el video al final de la clase cuando lo suba yo. Para que vean que le equivocaste. Bueno. Ya. El Tomás. ¿Quién dijo que está ocupando pesas de más kilos? No, sí. Está ocupando pesas de más kilos. Bueno, un kilo en acá. El Nacho. Jaime Roa. ¿Quién es Jaime Roa? Ah, el Nacho. Nacho. Ah, no, Nacho, Nacho. Ah, igual estaba con 2,5, Nacho. Somos dos. Los más fuertes. Ya. Ya. Tomás, ¿cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿Algo que decir? Sí. En los trotes me perdía un poco. Me confundía. Tenía de más. Me faltaba con un chico en los hombros. Ya. Ya. Si te cuesta mucho, si te cuesta mucho ese ejercicio de tocarse el hombro, puedes apoyar la rodilla en el suelo. ¿Ya? No le digo que no cuesta. Creo que cuando estoy así, me estoy sin testigo. Ah, te mueves. Si no, con cuántas mangas hay que ir. Se mueve fácilmente. Se utiliza. Está un problema. Ya. Ya, pero bien, igual. ¿Pudiste lograr casi todo? Sí. Ya. Felicitaciones. Ya. Y el Johan, el último. Antes de decir chavo. Nada que decir. ¿No se cansó? No, se fue buena. ¿Estuvo buena? No se ha cansado. Está cansado, ya. Entonces se van a comer toda la comida ahora. ¿Ya? Aunque, aunque hayan guatitas al almuerzo. A la cámara de arriba. A la cámara de abajo. A la cámara de arriba. A la cámara de arriba. A la cámara de arriba. Contesten la encuesta a los que no la han contestado. Y nos vemos en la próxima clase. Los mismos materiales. ¿Ya? Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.